La Supercom sancionó a siete medios de comunicación con una multa de diez salarios básicos unificados por cesura previa. Esto por no publicar la supuesta investigación realizada por el diario argentino Kirchnerista Página 12 en contra del ex candidato presidencial Guillermo Lazo. La denuncia fue presentada por el colectivo Ciudadano por una comunicación de calidad presidido por una ex funcionaria de la Supercom que argumentaba que siete medios de comunicación, cuatro diarios y tres televisoras habían incurrido en censura previa al no publicar la supuesta investigación del diario argentino Kirchnerista Página 12 en contra de Guillermo Lazo. En las audiencias los denunciantes ratificaban su posición en contra de los medios, aunque con estos argumentos. Es justamente la información que debieron hacerlo los medios. ¿Contrastó Página 12? La Página 12 no lo contrastó con Guillermo Lazo. El comercio se hace referencia, pero citándolo, citándolo porque un asambleísta lo fue a denunciar ante la superintendencia. ¿Un medio puede asumir una noticia y publicarla? Si me puede mirar, por favor. Este viernes, el superintendente de comunicación Carlos Ochoa informó la resolución sancionar a los siete medios, a los diarios El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso y a las televisoras Ecoavisa, Teleamazonas y Televicentro por una supuesta censura previa. Se omitió a la ciudadanía dicha información, por lo que se incurrió en censura previa. Razón por la cual se sanciona a los medios con 10 salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas. El argumento principal es que los medios tenían la obligación de publicar esa información, pues según el superintendente, se le ha privado a la ciudadanía conocer los detalles de los bienes que supuestamente poseía el excandidato Guillermo Lazo. Pregunto, ¿el patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde éste se encuentra, es o no un hecho de interés público? El superintendente prefirió no responder al comunicado de la CIP que rechaza el inicio de esta investigación en contra de los medios. La CIP decía, estamos ante un gobierno que creó un arma de censura, la peor que se ha creado en la etapa democrática de América Latina para violar en forma sistemática la libertad de prensa. Si fuera por el gobierno de Correa, los medios ecuatorianos deberían informar todo lo que se publique en el mundo a su favor y callar lo que se le critica. No me voy a referir a ningún criterio de ningún organismo internacional. Y hasta ahí, el superintendente prefirió no responder más preguntas y se retiró, informó Javier Gallo.